Los pobladores de la Sierra de Hidalgo acusan a la minera Utlán de contaminar el agua, el suelo y el aire de al menos 10 localidades de Molango, Tlanchinol y Tepehuacán de Guerrero. Había pescado, había variedades, porque había magre, mojarras, había, era ver, sí había acamaño, pero ahorita no hay nada, no hay nada, no hay vida, se puede decir, o sea, ya literal no hay vida, ahí nace parte del río Claro, ahí se juntan dos arroyos, uno que baja de Quetzalzongo y otros arroyos que nacen allá, ahí donde está la mina, y ya se juntan. La minera propiedad de José Antonio Rivero Larrea ha hecho descargas de químicos en el río Claro. La minera propiedad de José Antonio Rivero Larrea ha hecho descargas de químicos en el río Claro, no hay nada, 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 no hay nada. La expansión de la mina Naopa ha acorralado al poblado de Zacuala. Desde que yo estoy, recuerdo que era yo pequeño cuando empezaban a hacer sus, por ejemplo, era allí el camino y aventaban todo su lodo y teníamos que pasar sobre el lodo. Yo recuerdo que tenía unos 10 años cuando ya empezaban a hacer sus tiraderos, entraban las máquinas, les componían los caminos y todo. Ellos les llaman diquets, que como, por ejemplo, para retener todo el lodo que se pueda dormir de arriba, pero estos diquets al momento de llover más de dos o tres horas, se rompen. Entonces, ¿qué hace al romperse? Que todo lo que tiene almacenado ahí de lodo, grasas y todo lo que haya juntado de para arriba, se van directamente al río. Entonces, estos lodos no pueden, no son controlados. Es una, si nos damos cuenta, mira, es un diquet muy chiquito relacionado a todo ese terreno, mira, otra de las cosas, yo siento que los diquetes están muy arriba cuando el terreno que se nos está yendo, ya está hasta allá abajo, todo ese terreno que ya se está yendo para abajo, mira. Al haber una lluvia, todos los lodos de arriba vienen a caer aquí. Lo que dicen es que es un agua como que tiene mucho hidrocarburo, sí, que prácticamente no es apta para... ¿De dónde está el agua, se nos llega a la comunidad ahí arriba? No es cierto. Mira, mira, todo esto que se... Ya, mira, ya se ve fuerte, pero ya es lodo en todos los tres meses. De aquí se puede ir uno hasta atascar, por ejemplo. Mira. Se siente el lodo muy... muy chicloso. Está muy revuelto. Las emanaciones del horno de fundición han ocasionado corrosión en Chiconcoac. Esta construcción está nueva, lo acaban de hacer. Ahí está en el 2012 y 2016, fue el periodo del presidente, el que hizo esta construcción. Pero ya ahí se nota, se ve que ya tenía luceros, por lo mismo de que ya por encima se le entró la corrosión y que ya le cruzó por dentro. Aquí se nota nuestro marco. Y la diluye como si fuera, este, como dijéramos, este, un ácido que... Tiene la contaminación desde adentro, tanto la arena como las varillas que se... En lo que pasan en el trayecto, les cae polvo de la empresa, ya tú las guardas, las entierras en el concreto, y el concreto se revienta, se truena. Y es más, el mismo concreto como que se debilita con toda esta contaminación. Tiene tres años que colocamos esta caja de corriente y ya se está deshaciendo. Es la casa de una de mis abuelitas. Sí, y la pusimos y ya se deshice, miren. Ya está bien deshecha. Y es la causa de la contaminación. El 20 de diciembre de 2017, los habitantes de la sierra se manifestaron contra Utlán, pero fueron reprimidos por la policía de Hidalgo. La comunidad, el pueblo completo, se hizo una manifestación pacífica. Pero como ellos, este, por querer hacer las cosas bien, avisaron hasta México, con el presidente de la República, en ese entonces Peña Nieto. Pasaron y dieron el aviso al gobernador. Le dieron aviso al director de gobernación a nivel regional. Pero, pues tal fue que en lugar de pedirles el apoyo, fue para alertarlos más de manera inmediata para lo que se iba a hacer. Más cana, me pegaron la espalda, y en ese momento que iba traído, me caí en el suelo. Uno de ellos, uno de los policías estatales, me dio dos patadas. Y fue a mí no se dispara, estos dos me ponen el pie en la espalda. Y yo no pude reaccionar. Al ver la injusticia que estaban haciendo, todos los compañeros, me trataron de defender. Como a las dos de la tarde, como a las dos de la tarde. Entonces empezaron a golpear a la gente. No, no, este, respetaron ni edad ni sexo. Se fueron con, con señores ya grandes, señoras, este, niños, porque había hasta niños, este, en la manifestación. ¿De Toscalagua, Mecapala? Ajá, de Toscalagua, Mecapala. Porque ahí se argumentan que fue en su propiedad, o sea, mentira. Estos hombres y damas que apañaron fue en el camino. De Toscalagua, donde se apañaron, nada de ser, nada de tener unos dos kilómetros de distancia. Ni siquiera llegaron a la zona industrial. Por ahí, por un rancho que se iban atacando, por ahí, en la ventana. Ni siquiera llegaron a la zona industrial.